¿Qué te vas a hacer Pepo? Merry Christmas ¿Pero qué le vas a dejar eso? ¿Para Santa? Ya dejámoslo en la mesa apúrate Ya, para Santa ahí Ya, vamos apúrate, vete al cuarto Ya vas Toma lleva tu flashing light Tu flashing light Vamos apúrate ¿Cooka llegó Santa o no? ¿Quién prendió el árbol? ¿Quién prendió el árbol? ¡Pepo! ¿Quién comió uno? ¿Qué se comió? ¡Se comió los cookies! ¡Oh Dios mío! ¡Lo abren! ¡Lo abren! ¡Lo abren! ¿Y te la ves? ¿Te trajo Santa todo esto? Sí ¿Estás emocionada? Sí ¡Era de $60! ¡Mi pein! ¡Es tan bonito! ¿La ves cuál es? Mucha ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Qué es eso, Pepe? ¿Qué es eso, Pepe? ¿Qué es eso, Pepe? ¡Era de $60! ¿Y por qué te trajo todos esos regalos, Santa? ¡Era de $60! 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 ¡Comprida! ¡Dame, dame! ¡Es brown! ¡Es gay! ¡Es bien! ¡Incagnérez! ¿Era de $60! ¡Amor...! ¿Tu querías ese? ¡Yes! chum chum wow pepo dice que lo que es y el Gillo está apiando ahí oh my god goomba un goomba lo que está dentro hoy se abre oh my god puedes poner tus pequeños goombas por aquí y vamos a tener pequeños goombas oh my god para tu colección no, pues ya lo sacaste tienes demasiado muchas ganas ¿cuál es ese? el verde mira no es el que te faltaba el otro wow te acordás que le sacaste una foto ¿no? y veneno quiere abrir todo y veneno el otro el otro oh my gosh y veneno y veneno ¿Dkey? 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 ¿Dunky Kong? ¿Y ese? ¿Qué es lo que es? Son pilos, son pilos para que duermas ¿Te acordaste que le sacaste una foto? Sí Ya habría que decir thank you Santa Thank you Santa ¡Gracias!